Una de las principales líneas de acción de esta gestión consiste en reducir los riesgos, eliminar los factores y amenazas que pueden provocar daños, en disminuir la vulnerabilidad y controlar la ocurrencia de eventos que pueden derivar en consecuencias negativas. En otras palabras, dentro de la esfera del trabajo del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, nuestra mayor preocupación está en salvaguardar la vida y la eternidad de los dominicanos con el mismo celo en que actuamos para defender y preservar los bienes públicos. Hoy estamos dejando en ejecución la unidad de control de derechos vial o de vial y esta creación es una muestra fehaciente del puntuario de acciones que desplegamos en las dos líneas presentadas, reducir los riesgos de quienes transitan por nuestras autopistas y cajeteras locales y prevenir la ocupación ilegal de los espacios que la ley contempla como derecho de vía y cuyo violación limita los esfuerzos e inversiones que el Estado realiza para que tengamos infraestructuras viales eficientes y seguras. Nuestra intención es bien clara, salvar más vidas en nuestras carreteras en base a una nueva gestión de la seguridad de las infraestructuras viales y proteger los espacios públicos.